Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Una semana más viene cargado de información y hoy hablaremos de un montón de empresas. Por ejemplo, hoy tenemos que comentar la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Tenemos noticias de Microsoft, de Tesla, algunas cosas que ha dicho Elon Musk. Hay que hablar también de Apple, que vuelve a ser la empresa con mayor capitalización bursátil de todo el mundo. Tenemos también que comentar una noticia que ha afectado a las empresas de lujo, como por ejemplo Louis Vuitton o Hermès, que han estado cayendo esta semana. Hay que hablar del tema de la OPA de Naturgy y de muchas empresas más. Bueno, pues esta semana se produjo la reunión de la Reserva Federal para ver qué se hacen con los tipos de interés. Ya han decidido mantenerlos sin cambios, en el 5,5%. Y para el resto del año prevén únicamente un recorte, cuando hace unos meses se preveían más recortes de tipos. En Europa esta reunión se celebró la semana pasada y aquí sí que bajaron los tipos de interés en un 0,25%. Tenemos noticias esta semana relacionadas con Microsoft que, como veis, retrasará el lanzamiento de la función Recall AI por motivos de seguridad. Esta función de Recall rastrea la navegación web hasta los chats de bots creando un historial de almacenamiento en la computadora que el usuario puede buscar cuando necesite recordar algo que hizo y puedes ver hasta meses atrás. Entonces, como veis, por temas de seguridad, según dicen, van a retrasar esta función. Tenemos que hablar ahora de Elon Musk, ya que hay algunas cosillas que comentar esta semana. Elon Musk dijo el miércoles por la noche que los accionistas de Tesla aprobarán su controvertido paquete salarial de 56.000 millones de dólares y una resolución para trasladar la incorporación del fabricante de automóviles eléctricos a Texas. Este paquete salarial, aprobado inicialmente en 2018, tenía objetivos agresivos para el desempeño financiero y el valor de mercado de Tesla. Entonces, saldrá adelante este paquete de 56 billion. Elon Musk también decía esta semana que prohibirá los dispositivos de Apple si OpenAI se integra a nivel de sistema operativo, ya que dice que es una violación de seguridad inaceptable. Y también tenemos otra noticia de lo que decía este hombre relacionado con los Optimus, que son estos robots que podéis ver aquí, famosos de Tesla. Y según Elon Musk, los robots Optimus podrían convertir a Tesla en una empresa de 25 billones de dólares, más de la mitad del valor actual del SP500, y lo que supondría multiplicar el valor de la empresa a largo plazo, no dice para cuándo, en muchísimas veces. Pero sí que es cierto que el mercado de estos robots, los cuales el propio Elon Musk ya ha dicho que para el año que viene va a haber miles de estos robots trabajando en sus fábricas, pues lo cierto es que el TAM aquí puede llegar a ser gigantesco. Y si realmente es el ganador dentro de esto Tesla, porque es mucho más que una empresa de coches, pues a lo mejor sí que puede multiplicarse por varias veces. Pero esto todavía está por ver, puede surgir competencia a lo largo de los próximos años, puede que no sean para tanto finalmente estos robots. Esto ya os digo que es más bien pues algo que veremos en el futuro, ¿no? Pero básicamente esto es lo que decía el CEO de Tesla. Las Apple Vision Pro se venderán en China, Japón y Singapur a finales de este mes, en su primer debut fuera de los Estados Unidos. Estas gafas de Apple, que bueno, tienen un coste elevado, creo que cuestan en torno a 3.500 dólares, es un producto que probablemente terminará siendo importante dentro de los estados financieros de Apple, ya que yo pienso que si se venden más o menos bien, aportarán una cuantía significativa a los ingresos y beneficios de la compañía. Y además de esto, también hay que comentar que en el evento de Apple de esta semana, se presentaron varias cosas y aquí tenéis un resumen de lo más importante. Por ejemplo, hablaron de la inteligencia de Apple para Mac, iPhone y iPad. También os decían que ChatGPT de OpenAI llegará a Siri y esto será yo creo que una mejora significativa. Hablaron también de la nueva actualización iOS 18, una gran actualización, como os decía, de Siri con inteligencia artificial, actualización de AirPods y TVOS para Apple TV, también del tema de los relojes, nueva actualización para los iPad, el iPadOS 18 y algunas cosas más. Pero bueno, básicamente lo más interesante yo creo que fue todo el tema de la integración de ChatGPT en Siri y ese Apple Intelligent del que hablaban. A raíz de esto, las acciones de Apple estuvieron subiendo en la última semana. Como veis, pues han subido más o menos un 10% en los últimos 5 días y se han ido directamente a máximos históricos. Y como os había dicho, ha vuelto a posicionarse como la primera empresa por capitalización bursátil, superando a Microsoft. Y por cierto, Microsoft y NVIDIA le siguen de cerca, porque realmente las tres empresas capitalizan actualmente más de 3 trillón. Tres empresas espectaculares. La cuarta ya sería Alphabet, que también es una empresón que capitaliza más de 2 trillón. Y ya por debajo de este umbral estaría Amazon. Pasamos a la siguiente noticia, que es importante, ya que la Unión Europea ha anunciado aranceles más altos de hasta el 38% a los vehículos eléctricos chinos. Y China ha dado su respuesta a todo esto. Como veis aquí en esta noticia, como represalia por los aranceles de la Unión Europea a los vehículos eléctricos chinos, China podría imponer aranceles a productos como la carne de cerdo y los productos lácteos europeos, así como al brandy y los artículos de lujo. Y esta noticia ha hecho que empresas, por ejemplo, del sector de las bebidas o empresas del sector lujo, como por ejemplo Louis Vuitton, hayan estado cayendo esta semana. Finalmente, no hay nada definitivo con este tema de los aranceles. En la noticia hablan de que podrían imponerse, pero como veis, pues empresas como por ejemplo Hermès han estado cayendo en la sesión del viernes más de un 2%. Y bueno, ya veis que acumula una caída de más del 10% desde máximos. Por cierto, muy buena empresa Hermès. A ver si sigue corrigiendo y la podemos comprar a mejores valoraciones. El tema es que siempre suele estar a valoraciones exigentes. Tenemos también Louis Vuitton que lleva una corrección también importante desde máximos. Ha caído casi un 20% y nuevamente vuelve, en mi opinión, a estar a valoraciones interesantes. Y otras empresas del sector, como por ejemplo Kering, que están pues un peldaño por debajo, también han estado corrigiendo en bolsa. Pasamos ahora a comentar los resultados de Adobe, que fueron muy buenos y las acciones se dispararon en bolsa. Pero antes me gustaría recordaros una cosilla, y es que para los que seáis suscriptores Premium de Helios Equity Research, ya sabéis el servicio que tenemos Manuel y yo, en el que analizamos pues diferentes empresas de calidad, ya tendréis disponible una nueva tesis de inversión, y en este caso es de Starbucks. Hemos hecho una valoración un poco diferente a lo que se suele ver habitualmente, y bueno, pensamos que es una tesis de inversión bastante completa. Así que nada, simplemente para avisaros de esto, y ahora ya pasamos a comentar los resultados de Adobe, que fueron bastante buenos, fueron mejores de las expectativas que había sobre estos resultados, y las acciones, como veis, se están disparando más de un 15% en el mercado después de presentar estos resultados. Adobe superó las expectativas en cuanto a ganancias e ingresos, os pondré por aquí lo que ha presentado frente a lo que se estimaba, con más nuevos ingresos anualizados por medios digitales de lo que los analistas habían predicho, y además también mejoraron las previsiones para el resto del año, lo cual es importante, las previsiones de ingresos y beneficios para los próximos meses. Y aquí podéis ver un rápido resumen de lo que serían estos resultados de Adobe. También otra empresa que presentó resultados, y en este caso también subió en bolsa, es Broadcom, que es una empresa relacionada con todo el tema de los semiconductores. Superó también las estimaciones de ganancias, y además también anunció un split de 10x1, que es algo que también hizo NVIDIA recientemente, que es una empresa también de este sector, y que suele gustar en el mercado, cuando una empresa realiza un split. Realmente no tiene ningún impacto a nivel fundamental, pero lo cierto es que cuando este tipo de empresas anuncian split, pues suelen subir en bolsa. Y en el caso de las acciones de Broadcom, pues también fue así. Tenemos también noticias relacionadas con Mastercard, ya que eliminará gradualmente el ingreso manual con tarjeta para pagos en línea en Europa para el año 2030. A partir de este año, Mastercard ya no exigirá a los europeos que introduzcan sus números de tarjeta manualmente al realizar un pago online, como hacemos siempre que compramos en cualquier tienda online, que tienes que poner los números de la tarjeta, los tres números de la parte de atrás, y la fecha también en la que caduca esa tarjeta. Entonces, sin importar la plataforma o dispositivo, esto se hará de otra manera y no tendrás que poner esos números. Esto será reemplazado, según dicen, por un token generado aleatoriamente. Y los consumidores podrán realizar pagos con un solo clic en la página de pago mediante la autenticación biométrica con huella dactilar. Las acciones de Oracle también subían esta semana, gracias a los acuerdos de Google y OpenAI, a pesar de la falta de ganancias. Y las acciones estuvieron subiendo bastante, como podéis ver aquí. Oracle dijo en un comunicado el martes que llevaría su base de datos a la de Google, a la nube de Google, y estará disponible en noviembre. Las organizaciones podrán implementar cargas de trabajo en las regiones de centros de datos, en la nube de Google y Oracle sin estar sujetas a cargos por transferencia de datos. Esto es lo que dijo Oracle. Spotify, tenemos noticias también, introducirá un nuevo nivel de suscripción más caro para los amantes de la música. Y este plan dicen que costará al menos 5 dólares más por mes. Y además incluirá acceso a audio de alta fidelidad y nuevas herramientas de las listas de reproducción. Spotify, empresa que ha remontado muchísimo y que lleva un año bastante espectacular. Pasamos ahora a hablar de FedEx, que recortará hasta 2.000 puestos de trabajo de back office en Europa. Ya veis, pues esta empresa está despidiendo gente. Tenemos que comentar también sobre Realty Income, un incremento de dividendo. No es un incremento muy grande, pero ya sabéis que esta empresa pues cada pocos meses suele anunciar pequeños incrementos de dividendo. Y en este caso va a pasar a pagar 0,2630 dólares por acción cada mes. Ya sabéis que esta empresa paga dividendos mensualmente. El dividendo total sería de 3,15 dólares al año. Y aquí en esta pequeña imagen pues vemos cómo ha ido incrementando año tras año pues estos dividendos. La verdad es que es una empresa que ya da una rentabilidad a estos precios de aproximadamente el 6%, la rentabilidad por dividendo. No está mal. Y dentro de los RAID, pues a mí personalmente sí que es uno de los que me gustan. Naturgy se hunde tras fracasar la OPA conjunta de Criteria, Caixa y TACA. Que si recordáis, pues lo comentamos hace poco en un repaso semanal de noticias que había interés por Opar Naturgy. Pues bueno, esta semana caía en bolsa tras esta noticia. El brazo inversor de la Caixa ha buscado otras opciones para estabilizar el accionario. Y ha vuelto nuevamente, aquí podéis ver la caída, a niveles del entorno de 21 euros por acción. La comentamos en el canal, si recordáis, en torno a 19 euros por acción, 20. Pues bueno, está cerca de volver a esos niveles tras haber subido bastante por todo ese tema de la OPA. Subió casi un 30% y nuevamente pues está en esas valoraciones. En mi opinión ahora vuelve a estar pues barata dentro de lo que sería una empresa de este sector. Y bueno, pues si sigue cayendo a lo mejor puede ser interesante vigilarla. Del sector, si me tengo que quedar con una, ya sabéis que siempre he preferido Iberdrola. Pero bueno, Naturgy si se pone a valoraciones interesantes, a lo mejor puede ser una opción también buena. Tenemos también otra noticia relacionada con otra empresa eléctrica. Como veis, un gestor franco-alemán apunta a una OPA de Endesa sobre Solaria y eleva la valoración de Solaria un 75%. La filial de Enel niega estar preparando la operación. Pero sí que es cierto que Solaria, como veis aquí, se estaba disparando en la sesión del viernes más de un 13%. Entonces probablemente sea por estos rumores de posible OPA, pero ya os digo que no hay nada confirmado. Simplemente pues esta noticia de un gestor franco-alemán que apunta a que vendría bien esta operación. Y finalmente también tenemos esta otra noticia que tiene que ver con Repsol, con otra empresa española. El grupo Saudi Aranko negocia comprar el 25% de la parte de renovables de Repsol a través de una ampliación de capital. Las acciones de Repsol tras esta noticia suben un 2,3% y valoraría el negocio en unos 6.000 millones de euros. Así que nada, hasta aquí el repaso semanal de noticias. Espero que os haya parecido interesante. Como os he dicho antes, os dejaré por aquí abajo esa nueva tesis de inversión de Starbucks, que es una compañía que cayó en bolsa, ya sabéis, y se puso, en mi opinión, a valoraciones interesantes. En su día hice un vídeo también hablando de esa empresa, pero aquí tenéis muchísima más información de la que cuento en ese vídeo. Y también tenéis la parte de la valoración en la que nos hemos extendido mucho más. Yo creo que os va a gustar. Y sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido. ¡Un saludo!